José Hernández, como todas las mañanas y a esta misma hora, le va a dar a conocer lo que traen en portada a los periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Adelante, Juan José, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, Claudia Vázquez. Buenos días. Buenos días a nuestro auditorio de Horro de Noticias. Te voy a comentar las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada exige Coparmex y CSE al gobierno federal frenar ya la violencia y el crimen. El sindicato patronal y el cúpula del sector privado del país exigieron al gobierno mexicano acciones inmediatas para combatir la violencia y el crimen que han llegado a niveles nunca antes vistos porque los habitantes están perdiendo la paciencia debido a la imposibilidad de las autoridades. Universal, acusa INE al bronco ante PGR por triangulación de recursos de campaña. El Instituto Nacional Electoral dio vista a la unidad especializada en investigación de lavado de dinero de la Procuraduría General de la República por posible malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Milenio, sobre pena de muerte, castración química y azotes, dice que lo va a pensar, dice el bronco. El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez, acusó al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, de participar en acciones que consideró guerra sucia en su contra durante lo que va de su campaña electoral. En entrevista con Universal, el bronco dijo que el INE ha generado encono en su contra porque está jode y jode, mientras que él solo se ha defendido de las acusaciones. Ejemplo, Peña pide a dar justa dimensión a la situación económica y no a autoflagelarte. El presidente Enrique Peña rechazó los señalamientos que hablan de crisis económica en México cuando hay crecimiento, generación de empleo y recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Reunido con representantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el mandatario pidió darle justa dimensión a la situación económica del país que hoy muestra una estabilidad. Periódico Economista Producción de crudo aumentó 1.1% en abril respecto a marzo. De acuerdo con los últimos indicadores petroleros de la estatal, la extracción de crudo del cuarto mes del año fue de 0.5% inferior a la de febrero, luego de que marzo ha sido el mes con menor nivel de producción de crudo desde 1960. La producción de crudo petrolero se ubicó en 1.866 millones de barriles diarios durante el mes de abril, con un ligero incremento del 1.1% en comparación con marzo, pero con una disminución de 6.2% en relación con el mismo mes del año pasado. Y el periódico Reforma señala que aumenta la captación de billetes falsos. Dese a los diversos elementos de seguridad integrados a los billetes en los últimos tres meses, el total de piezas falsos captadas por el Banco de México ha ido en aumento. Durante el 2017, se registró una captación de 301.075 piezas falsas, 11% más en 2016, y según señalan datos del Banco de México, esto ha ido en aumento. Claudia Vázquez, auditorio de ORT Noticias, Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Gracias, buen día Juan José Hernández.